Ya estamos aquí de regreso con nuestro invitado, el profesor Carlos Olivas, quien trabaja con nosotros en la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas, especialista en el área de Finanzas y Contabilidad. Muy bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Gracias, Yaret, muchas gracias por la invitación esta tarde para platicar un poquito sobre el tema que veremos hoy. Nos han pedido mucho este tema, así que aquí está para toda nuestra audiencia. Antes de empezar, quisiera mandar saludos rapidito a nuestros amigos. Rebeca, Miranda, muchas gracias por tus buenos deseos y por estarnos sintonizando. Gracias también a Ana Martínez porque nos manda saludos a todas y un feliz año. Muchas gracias, Ana. Gracias también al maestro Fernando Martínez. Muchas gracias también a Fanny Acevedo. Les mandamos un abrazo y deseamos que tengan muchas bendiciones y éxitos financieros en este año 2021. En el bloque anterior, Charlie, platicábamos de los beneficios, de la importancia, y hubo un dato que omitimos y qué bueno que ya estás aquí para que nos ayudes. Fíjate que en México y en la cultura latina es muy usual que las damas sean como que las que llevan el manejo financiero del dinero, ¿no? En varios hogares sucede eso. El Inegi reporta que en el 29% de los hogares son administrados por una mujer como jefa del hogar, ¿no? Entonces, pues es muy importante esta información, no nada más para los hombres, también para las mujeres, porque por ahí debemos aprender a tomar esto. Decía Elisa, no nos han enseñado a llevar el presupuesto. ¿Qué hacemos, Charlie? En el bloque anterior les pedimos a nuestros amigos que pudieran identificar gastos y los ingresos. Ingresos y gastos. Es la base para comenzar siempre para hablar de este tema, pero para comenzar quisiera si pudiéramos ver un pequeño video que tenemos preparado. Ropa por aquí, ropa por allá, los platos de la cena de anoche, todo está tirado y al revés. Cuando no hay orden, buscar y encontrar algo es cada vez más complicado. Con tu dinero ocurre exactamente lo mismo. Gasto por aquí, gasto por allá, ¿de qué eres te recibo? ¿Y este voucher? Hacer un presupuesto es muy fácil si eres ordenado desde el principio. En una hoja empieza por escribir cuánto ganas. Escribe tu sueldo, tus ingresos por ventas, vales, incentivos, comisiones, todo lo que recibas cada vez. Ahora pregúntate, ¿cuánto necesito ahorrar para lograr la meta que quiero? Es muy importante que, antes de empezar a pensar en cualquier gasto, pienses cuánto necesitas ahorrar. No esperes a ver si te sobra dinero. Muy probablemente termines gastando en cosas que no necesitas. Y en tercer lugar, escribe todos tus gastos. Hay algunos gastos que pagas regularmente. Tus alimentos, la renta, el agua, la luz, el teléfono, estos son gastos vivos. Pero hay otros gastos que son diferentes cada mes o que no siempre tienes. Reparar la lavadora, por ejemplo, es un gasto variable. Ya que has identificado todos tus gastos, es una buena idea clasificarlos por grupos. Alimentación, transporte, servicios, entretenimiento. Recuerda, mientras más organizado seas, más fácil será que puedas encontrar los rincones donde se esconde el dinero que necesitas. Y entonces viene lo más importante. Compara tus ingresos con tus gastos. Si tus ingresos son mayores a tus gastos, ¡muy bien! Tienes finanzas sanas. Con finanzas sanas, puedes planear para prever emergencias, ahorrar para lograr tus metas y tener un mejor futuro. Si tus ingresos y tus gastos son iguales o muy parecidos, tienes finanzas equilibradas. Pero ojo, aunque quizás puedas cubrir tus gastos mes a mes, no estás preparado para una emergencia o un gasto inesperado. Además, es muy poco probable que puedas hacer crecer tu patrimonio. Pero si tus ingresos son menores que tus gastos, entonces has perdido el control de tus finanzas. Seguramente sufres cada mes para encontrar de dónde sacar dinero para pagar las cuentas. Pero no te preocupes. Hay muchas cosas que puedes hacer. Lo cierto es que generalmente, tengamos mucho o poco dinero, gastamos en cosas que no necesitamos. Revisa nuevamente tu lista de gastos y pregúntate, ¿cuáles puedo eliminar? ¿Puedo conseguir opciones más baratas? ¿Cómo puedo gastar menos? También puedes reducir gastos cerrándole a la llave del agua, apagando la luz en tu casa y disminuyendo todos esos gastitos que no te urgen. La otra forma de equilibrar tu presupuesto es aumentando tu ingreso. Piensa que siempre hay algo más que puedes hacer para ganar dinero. Así es que ya lo sabes. Ordenar tus finanzas es la clave para alcanzar tus metas. Empieza hoy a hacer tu presupuesto. Para más consejos sobre cómo manejar tus finanzas personales y alcanzar tus metas, síguenos en arroba Conducer MX. Súper interesante el video, Charlie. ¿Cómo podemos llevarlo a la práctica? Mira, en primer lugar, tenemos que poner en práctica la inteligencia financiera. Se hablan de muchos tipos de inteligencia, inteligencia social, emocional, pero muchas veces pasamos por alto la inteligencia financiera, que es muy importante. ¿En qué consiste? Pues en tener aptitudes, actitudes y habilidades para tomar las mejores decisiones financieras. En este caso, pues por medio de qué? De la administración de las finanzas personales. O sea que no es importante nada más decir, sí, este año lo voy a lograr, este año tengo toda la intención, sino que también tengo que aprender a usar ciertas herramientas, ¿no? Claro, me parece que es muy importante la actitud también, porque si uno va con mala actitud y dice, este año me va a ir mal y si no tienes una buena actitud, es el arranque. Pero para ello, después de tener ese arranque, de arrancar todos ahorita en enero, es cuando nos hacemos los propósitos y todo. Entonces, una herramienta muy importante y muy conocida es el presupuesto. Ok. Que a veces no sabemos qué es el presupuesto. Entonces, generalmente si buscamos en internet, si analizamos qué es el presupuesto, pues es el instrumento básico para organizar nuestras finanzas personales. Un instrumento básico, porque también algunos escuchamos que hablamos de un presupuesto y se nos hace algo muy lejano, muy distante, muy tedioso. Pero se puede empezar de asuntos muy básicos para elaborar esa guía para nuestra vida financiera. Ok. ¿Cómo que podemos poner así tan básico? Claro. Como ya lo mencionaban en segmentos anteriores, los gastos que tenemos como familia o como persona, depende de nuestra situación particular. Tenemos que poner lo que ganamos, nuestros ingresos, ya sean fijos o variables. Los gastos también los hay fijos y variables. El punto aquí es que mucha gente dice, pues yo sí sé cuánto gano, sé cuánto gasto, pero no nos preocupamos por ponerlo por escrito. El asunto del presupuesto es que es un instrumento que debemos tener muy bien elaborado y tenerlo siempre presente. Porque si nosotros no presentamos eso y lo tenemos en nuestra mente, se puede ir borrando. Así es. Ok. Pues también es importante que lo tengamos, porque si no tenemos una guía en nuestra vida, así como en la parte espiritual, en la parte física, en la parte emocional, si no tenemos una guía en la parte financiera, pues se nos va a ser un poco difícil poder llevar a cabo nuestras finanzas. Y al final de cuentas, pues uno dice, si te duele la pierna, vas con el doctor. Si te sientes mal, pues vas con el psicólogo. Para cada cosa. Pero ¿con quién vas si estás mal de finanzas? Y como tú mencionaste hace un momento, esa falta de administración de las finanzas personales y de no tener un presupuesto, de no ahorrar, pues nos impide tener una vida feliz al final de cuentas. Entonces es importante que nuestros amigos sepan que si tienen dudas en el tema de finanzas, nos pueden contactar. En la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas tenemos muchos docentes que con gusto podemos asesorarles para la elaboración de su presupuesto o ayudarlos a identificar en cómo reducir o mejorar sus gastos. ¿Verdad? Claro. También te puedo comentar rapidito por qué es importante llevar un presupuesto. Hay varios puntos. En primer lugar, porque nos permite asumir un control de nuestras finanzas. Quizás tenemos nuestras finanzas un poco descontroladas. Entonces, al plasmarlas en el presupuesto, pues podemos asumir el control de ellas. También identificar concretamente los gastos. Porque ¿cuántas veces nos pasa? Hay términos que si nos pusiéramos a platicar aquí de finanzas podríamos tardar horas. Pero un término muy famoso que son los gastos hormiga. Dices tú, no, pues no me doy cuenta cuándo lo gasté, no supe dónde. Vas al súper y sin una lista y entonces te va interesando esto, aquello, aquello. En cambio, si tú tienes el presupuesto bien elaborado, sabes que vas a ir con tanta cantidad de dinero y que esa es solo la parte que puedes gastar. También te va a ayudar a evitar los gastos impulsivos. Yo ahí sí no sé quién sea más comprador compulsivo o que gaste más compulsivamente, si los hombres o las mujeres. Yo tengo una teoría, pero en otro programa lo podemos discutir. Ese va a ser tema de otro programa, pero nos ayuda a evitar los gastos impulsivos. Es decir, traemos una lista, puedo gastar esto y esto es lo que voy a gastar. ¿Está en mi presupuesto? Está en mi presupuesto, lo ejerzo. Y como me parece que la maestra Thais por ahí comentó, no es que nos vamos a atar totalmente. Tenemos que tener también dentro de nuestro presupuesto una parte para recreación, para asuntos. Tampoco es que estamos hablando que nos vamos a amarrar de cualquier situación y que vamos a hacer. Sí es rígido el presupuesto, pero hay que dejar una parte que ahorita posteriormente vamos a ver. También nos va a ayudar a decidir lo que se puede y no se puede comprar. También la forma en cómo se gasta el dinero, también muy importante, después de ver lo que ingresamos y lo que gastamos, ver si tenemos para ahorrar. Porque es un problema muy grande también en la población en México, que si tú ves las estadísticas, buscas en internet, te vas a dar cuenta que la gente no ahorra. No puede. Bueno, es que ese no puede es relativo, porque pasa que no nos adecuamos al presupuesto y de ahí sale de consecuencia que ya no hay para ahorrar. Generalmente el ahorro lo ponemos al final. Lo que sobre. Lo que sobre, cuando en realidad lo debemos de tomar en cuenta desde el principio. Y nos ayudará a decidir también cómo nos podemos proteger contra algunas consecuencias de eventos imprevistos. Pasa que ahora en este tiempo, no sé si se han dado cuenta, pero pues... La enfermedad. La enfermedad simplemente a muchos los tomó por sorpresa y de ahí se desembocó el desempleo, problemas financieros. Entonces, esa es parte de algunos puntos que yo les podría decir por qué es importante tener un presupuesto. Muchas gracias, Charlie. El tiempo está premiando y sabemos que hay por ahí una regla y la comentaron las compañeras hace rato. Un 50% para los gastos necesarios, un 30% para lo que no son necesarios, pero forman parte también de nuestra vida. Digamos deseos. Esos deseos que nos ayudan a sentirnos también autorrealizados, que nos ayudan a manejar ese esquema de pertenencia. Y un 20% para las metas financieras. Tenemos aquí saludos de Mauricio Vidal, Fanny Acevedo y Peñates Mexicanos, que nos manda saludos también. Igualmente saludos para todos ustedes. Tenemos una pregunta. Tengo aquí un mensaje. Dice, tengo gastos por 10 mil pesos y mis ingresos son de 15 mil. ¿Estoy bien? Bueno, si seguimos la regla de 50, 30, 20, tiene ingresos de 15 mil y gastos de 10 mil, pues le queda una tercera parte del ingreso. Ese guárdalo, inviértelo, ahorralo. Y claro, bueno, según esta regla está bien. Si estamos hablando de un 33% que está fuera, excede el 20% que se supone que debemos de tener para inversiones y ahorros. Ok, ¿cómo podríamos ayudar a nuestra audiencia para que puedan hacer ahorita un ejercicio del presupuesto? Ok, mira, primero que nada, pues debemos de aprender a clasificar, ¿no? En primer lugar, poner nuestros ingresos. Es decir, ya sean fijos o variables. Fijos me refiero al sueldo, a lo que percibimos mensualmente. Pero también dice los que saben sobre el tema que es bueno buscar en estos momentos fuentes adicionales de ingresos, pues para no depender solamente de un ingreso. Pues por ahí ahorita yo también escuché que mencionaban la ropa, pues muchos, esta pandemia no nos ha caído muy bien. Entonces, esa ropa se puede vender y obtener un ingreso extra. Algunas veces, o sea, es que depende la situación en la que estemos porque tenemos que buscar la manera de generar más ingresos. Entonces, buscar como que en nuestra casa aquellas cosas que no estamos necesitando y que podemos obtener un ingreso adicional. Así es, después debemos de tomar en cuenta nuestras deducciones. ¿Qué son las deducciones? Las disminuciones al ingreso. En general, si estamos hablando a un público adventista, que un ejemplo que da el diezmo, pues ahí debemos de tener. Tampoco el diezmo se da al final si nos alcanza. A veces nosotros que somos empleados de aquí de la universidad, pues no lo vemos y no nos hace falta ese ingreso porque va automáticamente a la iglesia. Pero las personas que generan ingresos, pues deben de tomar eso en cuenta. Después de ahí, ya que tengo mis ingresos menos las deducciones, pues ahora sí los gastos. ¿Cuáles van primero? Pues los esenciales, como mencionaron. El 50% de lo que debe estar destinado debe estar dentro de... Ahí por ahí hay una pantalla donde creo que hay un ejemplo que va a aparecer donde podemos hacer un presupuesto. Ahí viene más o menos dividido. ¿Por categorías? Por categorías, porque obviamente, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? La vivienda. Tenerla segura. Claro. Si pagamos renta o si pagamos cualquier asunto de la vivienda. La hipoteca, lo que sea. La hipoteca, la alimentación. También, tampoco podemos vivir. Esos son gastos esenciales. Podrían irlo haciendo cada uno. Ahí está apareciendo en la pantalla el formato que pueden hacer en Excel o a mano. También a mano es válido. Entonces, vivienda, ¿cuánto presupuesto y cuánto gasto? También es un buen ejercicio, ¿sabes? Presupuestar y ver cuánto en realidad, o sea, planear y ver en realidad si gastaste todo. ¿El presupuesto hay que hacerlo por mes? Sí, me parece que por mes. Porque hay gastos variables que algunos meses no... Por decir, la luz es bimestral. Entonces, la luz cada bimestre va a aparecer. No cada mes, ni cada quincena. Entonces, me parece que la mejor medida para empezar, si uno no lo ha hecho un presupuesto, es mensual, la alimentación, el transporte, los servicios. Algunos me preguntan a veces, ¿qué son los servicios? Pues todos, si pagas luz, si pagas agua, si pagas... El problema es que aquí pagas internet, pagas celular, pagas todas las plataformas que algunos acostumbran tener. Sí, esas plataformas de entretenimiento o de... Así es. Incluso de pagos para... Así es, para acceder a algunos servicios. Ajá. Entonces, los gastos personales, bueno, ahí ya empezamos a hablar del 30%, entonces, después del 50%, que son los gastos esenciales. Una pregunta, Charly. Algunos ahorita están poniendo en ese rubro de servicios, esas plataformas de entretenimiento. Sí. Pero otros las ponen en esa otra categoría que es personales. ¿Dónde debe de ir? Yo creo, según lo que he conocido, que debería de ir en deseos. Por lo menos, bueno, el internet, no. El internet ahorita es una necesidad. El internet ahorita es básico. Básico, que en otros momentos podrías decir, no, pero mucha gente hace home office, etcétera. Entonces, ahorita es casi imposible vivir sin el pago en el internet. Pero hay plataformas de reproducción de videos, de reproducción de música, que deben de, para mí, deben de estar en parte en los gastos que podrían ser sujetos a que si pasa algún problema, se puede ir reduciendo. Claro que sí. También el entretenimiento, en realidad, ahorita, casi en todos los estados de México, pues está muy cerrado. Muy cerrado la parte de entretenimiento. Y ahí estamos, algo muy importante, ahí podemos estar teniendo un ahorro, que no debemos de estar ejerciendo en otras cosas, sino ahorrándolo, pasándolo. Casi creo que ahorita en los gastos que son de ese tipo, deberíamos de reducirlos. En cuanto a entretenimiento, a salud, pues no hay que... Debemos buscar herramientas o plataformas gratuitas o accesos a estos elementos de entretenimiento que no nos causen algún gasto. Que no nos causen, ahorita hay muchas plataformas para oír música de manera gratuita. Claro, se quejan muchos, pero eso ya también a veces depende, es un componente de edad. Porque pues los adultos te dicen, ah, se asombran. Ahorita los chavos, si estamos hablando con chavos también, pues quieren todo al instante y sin comerciales y todo. Entonces depende. Y también la ropa, la educación, y esos serían gastos que debemos de tomar en cuenta en general. Y por lo tanto, nos debe de quedar un pedazo para ahorro e inversión. Ese segmento de ahorro, 20%, ¿no? Sí. Ya decíamos al principio, ok. Ese 20% lo calculo en base a la suma total de ingresos. Así es. Ok. Nada más para estar seguros y que todos tenemos la misma información, ¿cómo calculamos el porcentaje? Ok. Si tenemos, te voy a poner un ejemplo. Si recibes un ingreso de 10 mil pesos, pues el 50% para los gastos esenciales sería multiplicarlo por el punto 5 en la calculadora. Por el punto 5 en la calculadora. Punto 5 en la calculadora o en Excel, puedes hacer la cuenta si lo llevas ahí. Y ya sabes que esos 5 mil son destinados para gastos esenciales. Después el otro por punto 30 o por punto 3 y es el 30% y la parte restante te quedarían 2 mil pesos. Hagamos el ejercicio. Entonces esos 2 mil pesos los destinaría yo para mis metas financieras. ¿Qué puede ser? Pagar mis deudas que tengo por ahí. Que son resultado quizás de la mala administración del pasado. Puede ser. O también a lo mejor estoy teniendo un proyecto que me quiero ir de vacaciones a fin de año a alguna parte del mundo y entonces ahí voy destinando ese rubro. Y la otra es para instrumentos de ahorro que me permitan generar más. Ese es el punto más importante al final del ahorro que me parece. Quizás ahorita al empezar a hacer un presupuesto y empezar a ahorrar no sea tan fácil porque los rendimientos son realmente pequeños o mínimos. Pero de a poquito si ahorro, vamos a seguir con el ejemplo, si ahorro 2 mil pesos, 2 mil pesos, 2 mil pesos, pues en un año ya son 24 mil. Ya no te va a generar tan poquito decir 2 mil pesos. Y fíjate que se escucha mucho como decir 10 mil y 2 mil es mucho. Pero entonces en la realidad tal vez nos estamos gastando esos 2 mil en algo que no estamos viendo tangiblemente. Así es. O en los gastos hormiga o en los gastos de las plataformas. Por eso es muy importante, los invito a que apunten, a que saquen las cuentas, a que vayan a ver, a que apunten. Llevar como un diario. Porque les aseguro que muchos no nos damos cuenta. A veces es involuntario decir, te aparece la publicidad en la página de la red social y dices, ah, bueno, me inscribo. Siete días gratis y a ver, hasta se nos pasa y ya nos cobraron un mes y te gustó y pues vas acumulando plataformas, plataformas que a veces ni utilizas, las mismas películas están acá. Y en realidad no tienes un control de, en serio, yo he preguntado a la gente porque lo pones como un cargo automático a tu tarjeta de débito, de crédito y la gente no tiene idea de cuánto es lo que está gastando realmente. Entonces la invitación, queridos, está para que esta tarde, esta noche, podamos hacer una lista de todo lo que hemos estado gastando en la última semana, en el último mes. Hacerlo de tal manera, concienzudamente, que tengamos claridad. ¿Qué más, Charlie? Pues muy importante eso, pedirle la ayuda a Dios también para ser un poco cuidadosos con la forma como ejercemos el gasto, en especial en estos tiempos tan difíciles que tienen mucha dificultad ahorita económica. La mayoría de familias tenemos problemas ya sea de salud, económicos, pero pidiéndole la ayuda a Dios y buscando en la Biblia hay muchas maneras donde nos puede servir de guía para hacer el presupuesto. Hay muchas historias en la Biblia, muchas experiencias de personas, pero también platicándolo a veces, el tema de las finanzas a veces se convierte como en un tabú porque nos da pena decir cuánto ganamos. De hecho, es bien difícil que alguien venga conmigo y me diga, quiero que me ayude a hacer un presupuesto porque para empezar no me quiere decir cuánto gana. Por las situaciones de seguridad, de privacidad y es bien difícil por eso ayudar a las personas, pasa como con lo psicológico, es bien difícil que las personas se abran con los temas financieros. Pero puedes buscar instrumentos en internet, hay suficientes tutoriales, hay suficientes maneras de saber cómo administrar y cómo hay videos en las plataformas de videos, hay plantillas que incluso puedes descargar de Excel. Claro, las aplicas, por decir, si buscas una que te aparece de Colombia, pues no vas a entender algunos términos. Pues busquen información. En México existe una entidad que se llama Conducef. Ahí hay guías muy buenas para la familia, para las finanzas personales. Conducef está dentro de las páginas del gobierno de México y son abiertas para cualquiera, donde te muestran tutoriales, donde te muestran ejemplos de cómo administrar, de cómo pueden administrar las mujeres, tanto solteras, casadas, con familia, diferentes formas. Y pues me gustaría compartirte una frase que es muy importante. Fíjate, un multimillonario llamado Warren Buffett, que yo creo todos reconocen, dice, si compras cosas que no necesitas, pronto tendrás que deshacerte de aquellas que sí requieres. Entonces, imagínate lo que nos puede llevar. ¿A qué grado podemos llegar, no? Sí. Oye, pues, qué importante lo que nos has estado compartiendo. Entonces, número uno, hacer nuestra lista de todo lo que estamos gastando en nuestra lista de ingresos. Tenemos que identificar aquellos gastos que se pueden reducir o que se pueden eliminar, ¿no? Sobre todo si nuestra resta entre los ingresos y los gastos salió roja, ¿no? O salió negativa. No se asusten. Más bien hay que tomar conciencia y mucho valor, ¿verdad? Porque hay que reconocer. Quizás eso que tú dijiste lo manejamos en términos administrativos, eso de los números rojos. Un ejemplo como el que te preguntaron ahorita, gano $15,000 y gasto $10,000, pues, qué bueno. Pero hay gente que, al contrario, al momento de sentarse, sale más alto el gasto que el ingreso. Así es. Así que, amigos, si cuando hace usted la resta le sale negativo, cuidado. Ahí es una alerta muy importante. Hay que sentarnos a reflexionar en dónde podemos ahorrar, ¿verdad? Lo fácil sería buscarnos un ingreso más alto, pero ahorita la verdad es que está un poco complicado. Entonces, la alternativa más sencilla o viable sería reducir nuestros gastos. Ya que los identificamos y que estamos reduciéndolos, hay que anotar y hacer un plan que se llama presupuesto. Y luego viene lo difícil. Y ahí en esa parte difícil a mí me gustaría invitarlos para que ustedes puedan pedirle la ayuda a Dios. De verdad, para mí ha sido muy sencillo llevar a cabo el presupuesto porque siempre le pido a Dios que me ayude, que me diga. Cada vez que yo voy a la tienda, de verdad, le pido al Señor que me ayude a encontrar las ofertas. Y de verdad que cuando llego a la tienda encuentro lo que necesito en oferta. A veces no, y pues bueno, me tengo que ajustar y pues no se ajusta el presupuesto, no se compra. Pero a veces es difícil porque uno quiere, uno quiere o uno está acostumbrado y no, pero ¿por qué? Pero de verdad les comparto que el único que nos puede dar esa fuerza interior para mantenernos y sostenernos es Dios. Así que si tienes esa oportunidad, pídele a Dios que te dé esa fuerza de voluntad para ejercer tu presupuesto. Y finalmente, esa parte de los metas financieras. Pongámonos metas financieras, decían en el otro bloque, realistas. Se vale ese viaje soñado, se vale ese diplomado o ese curso que querías tomar para tener un mejor nivel académico o un mejor nivel de vida. O te va a impulsar a otro trabajo mejor. O sea, se vale, pero hay que presupuestarlo y eso tendría que estar en la parte de las metas financieras. Porque al final esa meta financiera te tiene que generar más ingresos. Entonces, cuando ponemos las vacaciones ahí, pues al final tú vas a estar muy descansado y muy feliz y eso te va a generar más ingresos. Poner la educación de tus hijos que todavía no están en la universidad allí, te va a traer mucha paz y mucha tranquilidad cuando ellos ya estén estudiando la carrera. Poner allí fondos como CETES o fondos de inversión. Al final, a largo plazo, después de los 5, 10 años, tú vas a poder ver mucho beneficio ahí. Y eso te va a traer tranquilidad. A mí me gusta mucho un versículo, Charlie, que está en Tercera de Juan 2, que dice, Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y ese en todas las cosas es económicamente, financieramente, emocionalmente, en todo. Y al final me gusta mucho que dice, y que tengas salud, porque quiere decir que si tienes salud financiera, al final tu salud mental, tu salud física, tu salud emocional también va a existir. Claro. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Amigos, si les quedó alguna duda, si tienen alguna inquietud sobre cómo mejorar el presupuesto o cómo llevar a cabo su presupuesto, los invitamos para que nos escriban y estén aquí con nosotros. La próxima semana vamos a trabajar sobre un tema muy importante que nos va a beneficiar en la parte de las metas financieras. Así que los esperamos aquí en Aroma a Negocios. Hasta la próxima.